El bullicioso mercadillo de la ciudad, situado junto al río Amstel, vendía sus mercancías como cada mañana de sábado. En sus particulares puestos se podía encontrar de todo. Aceites, telas, leña, pan, especias, verduras, gallinas, hierbas medicinales, todo tipo de carnes, muebles e incluso finas y delicadas joyas y piezas de bisutería. Gilroy Bowie, un enorme pelirrojo, tras colocar varias de las piezas de plata y oro sobre una tabla de madera para exponerlas en su puesto, sonrió al oír a Alison hablar con una mujer en gaélico escocés, mientras vigilaba que ningún ratero les robara nada. Las piezas de bisutería y joyería que tenían a la venta, porque Alison las trabajaba, eran muy golosas. Eran finas y refinadas, un imán para los ladronzuelos, y había que mantenerlas bajo una vigilancia extrema. Desde pequeña, Alison dominaba distintas lenguas extranjeras con una facilidad increíble, gracias a la variopintagente con la que se había criado desde el día de su nacimiento. Una vez que la compradora se llevó un bonito anillo de plata para ella y una trabajada hebilla para el cinturón de su marido, Alison se guardó las monedas. A continuación, miró a un hombre que la observaba y preguntó. «¿Os gusta algo?». El hombre, un burgués de la zona, se acercó a ella. «En realidad, sí», afirmó. La joven sonrió y, dispuesta a atenderlo, iba a hablar cuando él se le acercó más de la cuenta y la cogió del brazo. «¿Me gustas tú, musito?». «¿Qué tal si...» No pudo decir más. Con una rápidez increíble, Alison se deshizo de su mano y, dando una vuelta sobre sí misma, hizo que el tipo cayera de bruces contra el suelo. Gilroy suspiró al verlo. Como siempre, Alison haciendo amigos. Y entonces la oyó en crepar a aquel que la observaba con incredulidad. «¡Tú, zarrapastroso saco de excrementos malolientes! Si no quieres que te corte las manos por haber tenido la osadía de tocarme sin mi permiso, ya puedes desaparecer de mi vista». Sin dudarlo, el tipo se levantó a toda prisa y se alejó. Aquella mujer era una salvaje. Las miradas de Alison y de Matsura, otro de sus acompañantes, se encontraron. Ambos sonrieron por lo que acababa de ocurrir y la muchacha, al ver que un joven rubio de ojos claros y aspecto agradable la observaba, sonrió y cuchicheó dirigiéndose a Gilroy. «Mira que me llaman la atención los hombres de pelo y ojos claros». El joven, que había sido testigo de lo ocurrido, al ver cómo ella lo miraba y le sonreía, se dio la vuelta en menos de dos segundos y se marchó. No quería problemas. Gilroy soltó una risotada al verlo. La delicadeza femenina no iba con Alison y, mirándola, afirmó. «Bicho, creo que tu bonito vocabulario y tu arrolladora personalidad lo han asustado». «Probablemente». Gilroy meneó la cabeza y Alison resopló para luego añadir. «Bah, si unas palabritas de nada lo asustan, no merece mi atención». Instantes después, cuando una adinerada pareja se acercó al puesto, ella trató de dulcificar su expresión y los atendió con amabilidad. Cuando quería, podía ser un encanto. Minutos más tarde, cuando aquellos se marcharon llevándose varias piezas creadas por ella, la joven se guardó las monedas y se dirigió de nuevo a Gilroy. «Estupenda mañana la de hoy». El pelirrojo asintió. Las joyas que Alison creaba eran verdaderas obras de arte. Al poco, ella se tocó su talega y comentó. «Voy a ir a ese puesto a comprar algunas hierbas que necesitamos, Gilroy». «No me moveré de aquí», afirmó el pelirrojo. Alison se echó el chal que llevaba por la cabeza y caminó hacia el puesto de hierbas. Durante un buen rato, con amabilidad y simpatía, departió con el hombre que las vendía sobre infusiones y cicatrizantes. La muchacha no sólo entendía de joyas, sino que también sabía de hierbas y brebajes para sanar.